El actor fue una de las figuras de la época de oro del cine mexicano Fernando Luján Foto, reforma el actor Fernando Luján falleció este viernes en su casa de Puerto Escondido, Oaxaca. Hasta el momento, la causa de su muerte no ha sido dada a conocer pero figuras de la actuación como Ari Telgi han dado el pésame en redes sociales. El intérprete mexicano fue llevado a urgencias el primero de enero tras una crisis de EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, exacerbado. Luján, figura destacada en la época de oro del cine mexicano, participó en más de 90 producciones cinematográficas, entre las que se encuentran El coronel no tiene quien le escriba, 1999, y El tigre de Santa Julia, 2002. Entre sus últimos trabajos se encuentran las cintas Tercera Llamada, 2013, Cásese quien pueda, 2014, y Hombre al agua, 2018, al lado de Eugenio Derbez y Eva, punto. Fernando Luján y su esposa Marta Mariana Castro, foto, reforma. ¡Suscríbete al canal!